Miles de sitios arqueológicos existen en la tierra de Iseco. Cuando digo miles, me refiero a miles, a decenas de miles. Así que te podrás imaginar que la gran mayoría son desconocidos para la mayor parte de los visitantes en esta tierra. Y justamente hoy me encuentro en uno de esos lugares desconocidos. Estoy en Beit Shearim, en la región del Valle de Hesreel. ¿Y qué ocurrió aquí en Beit Shearim? Muchas cosas importantes. En primer lugar, el Sinedrio o Sanedrín estuvo aquí. En segundo lugar, el gran líder o uno de los grandes líderes del pueblo judío, me refiero a Rabí Yehuda Anasí, está enterrado aquí en una de estas cavernas funerarias. Y justamente el tercer motivo por el cual estamos aquí es porque en este lugar se encontraron miles de tumbas que datan del siglo III, del siglo IV en adelante. Y nosotros vamos a entrar ahora a una de esas cavernas funerarias para que conozcan cómo eran las sepulturas en aquella época. Así que, acompáñenme que entraremos juntos aquí. Estas cavernas en realidad son cavernas funerarias donde están enterradas, como ya dije, miles de personas. De personas que pertenecen a la religión judía que desde el siglo II en adelante querían ser enterrados aquí. ¿Por qué querían ser enterrados aquí? Porque justamente Rabí Yehuda Anasí, el gran líder de la época de la Mishná y el Talmud, justamente Rabí Yehuda Anasí fue quien compiló la Mishná, querían estar enterrados cerca de él. Ahora fíjense, estas tumbas son sarcófagos impresionantes, impactantes, que recuerdan de alguna forma sarcófagos romanos o griegos, como podemos ver aquí también, lleno de este tipo de tumbas que se encontraron aquí. Vamos a ver un ejemplo, pueden acompañarme por aquí, un ejemplo de tumba que fíjense qué interesante, recuerda realmente la cultura greco-romana. Y presten atención, esta tumba pertenece, no sabemos a quién exactamente, pero sí a algún judío de la época, probablemente a un rabino conocido, o probablemente a algún sabio adinerado, porque para hacer este tipo de tumbas realmente hace falta ser de poder adquisitivo muy, muy alto. Y fíjense, tenemos la imagen, como vimos recién, de un toro, aquí tenemos la imagen de un ave, es decir, vemos figuras que son de animales, en ocasiones vemos figuras geométricas también. Lo que no vamos a ver en estas tumbas son imágenes de seres humanos, porque el judaísmo lo prohíbe terminantemente. Sin embargo, sí podemos ver aquí la influencia de la cultura greco-romana de la época. En la época bizantina se utilizaba mucho, sobre todo en tumbas cristianas, tener estos diseños, estas decoraciones, pero el judaísmo de alguna forma lo readapta también a su ideología o a su cultura. Bien, vamos a ver más tumbas aquí. Fíjense las cavernas, qué preciosas que son. Realmente es impactante la cantidad de sarcófagos. Por cierto, es muy normal el robo de piezas arqueológicas o robo de antigüedades. Aquí también hubo casos, lamentablemente, a lo largo de los años, que ladrones de antigüedades en busca de tesoros han robado no pocas cosas. Se han encontrado huesos también aquí, por supuesto, de los enterrados en este lugar. Y fíjense esta caverna, impactante, impresionante. Cada vez que vengo acá, no paro de respirar por unos segundos, porque es realmente impactante. Cuando ustedes puedan venir aquí a Israel, van a poder visitar este lugar, como ya les dije, poco conocido por la gran mayoría de los visitantes. Y una de las decoraciones más impactantes cuando uno viene aquí, es lo que vamos a ver aquí. Síganme. Al lado de una tumba, por supuesto lleno de tumbas, vemos la menora o el candelabro de siete brazos. Cuando nosotros vemos esta escultura, que es más o menos del siglo III o del siglo IV, tal vez siglo V, época bizantina, ya sabemos no solamente que es una escultura bellísima, tallada en la piedra. No, se falta aquí realmente un artista de extremo profesionalismo, sino que sabemos que es un lugar judío. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que muchos creen, el símbolo del judaísmo durante siglos no era la estrella de David. La estrella de David es algo que viene recién del siglo XIV, es decir, la Edad Media, era en la antigüedad el símbolo de la menora. Se encontraron muchísimas sinagogas de la época bizantina que tienen justamente el símbolo de la menora. Que la menora, justamente discuten a veces o debaten muchas veces los especialistas, qué forma debió tener la menora, que era uno de los artefactos más sagrados del Templo de Jerusalén. Y vemos diferentes realmente diseños de artistas, de acuerdo a cómo se imaginaban o cómo tal vez lo vieron algunos a la menora. Pero fíjense que realmente es una cosa impactante y rodeado, por supuesto, estos sarcófagos de estas plumbas. Ahora, vamos a dirigirnos en dirección a la tumba de Rabí Yudá Anasí. Y ustedes, cuando vean la tumba de Rabí Yudá Anasí, seguramente se preguntarán, ¿cómo sé yo que ahí está enterrado Yudá Anasí? Vamos a ver. Bueno, hay varias cavernas funerarias aquí en Beit Shearim. Y ahora vamos a entrar en una que pertenece a la, probablemente, a la caverna funeraria de la familia de Rabí Yudá Anasí. Un ratito les voy a explicar cómo saberlo. Nosotros vamos a entrar aquí, tengan cuidado. Entren por aquí, no golpearse la cabeza. Estoy bromeando lógicamente, así que síganme por aquí. Podemos seguir por aquí. Estamos ahora en frente de la tumba de Rabí Yudá Anasí. Acérquense un poquito por aquí y fíjense cómo es la tumba de Rabí Yudá Anasí y su esposa. Y ahora es el momento que ustedes tienen que preguntarse, ¿cómo sé yo que aquí está enterrado o estuvo enterrado Rabí Yudá Anasí y su esposa? Bien, vamos a responder a esa interesantísima pregunta. De acuerdo a los especialistas, hay dos puntos a tomar en cuenta para identificar este tumbo como la tumba de Rabí Yudá Anasí. Lógicamente, no tenemos ninguna lápida. En esa época no se escribían lápidas como hoy en día, sí podían escribirse inscripciones. La inscripción con el nombre Rabí Yudá Anasí no fue encontrada. Dos teorías. Primero, se encontraron los nombres, tumbas, inscripciones de tres hijos de Rabí Yudá Anasí en estas cavernas por aquí. Lo que significa que probablemente esta era una tumba familiar como se acostumbraba en aquella época. Y en segundo lugar, se cree que Rabí Yudá Anasí era una persona simple. Si bien tenía mucho poder, mucho dinero, tenía mucha autoridad, era uno de los grandes líderes de la historia del pueblo judío, pero era una persona simple y probablemente se cree que él prefirió ser enterrado en una tumba simple y no en aquellos sarcófagos de lujo que hemos visto antes. Así que, amigos, aquí entonces estaría enterrado Rabí Yudá Anasí. Si te gustó el contenido de este video, entonces danos tu like o me gusta, comparte con amigos e inscríbete ya mismo en nuestro canal. Así recibes todas las semanas nuevos y novedosos contenidos. Pero lo más importante, presta mucha atención, inscríbete en nuestro evento inédito y exclusivo, online y gratuito, Lecciones Bíblicas y Arqueológicas para tu año de éxito, donde juntos aprenderemos sobre los pilares del éxito del pueblo de Israel que puedes implementar en tu día a día y tener prosperidad, plenitud, tranquilidad. En definitiva, vas a poder tener una transformación en tu vida. Te espero en la apertura del evento. Más detalles aquí.